Vamos ahora a comenzar con la segunda charla a cargo del Dr. Besilla, Marcazón Abdominal y LipoBaser HD. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a CEME y agradecer a Baser, la organización del curso, e invitarme a dar esta charla y agradeceros a todos vosotros que estáis aquí compartiendo con nosotros este día, que es importante porque es nuestro trabajo diario y a todos nos gusta hablar de lo que hacemos y de lo que nos apasiona. A mí concretamente la marcación me apasiona, entonces pues encantado de que me escuchéis, os lo agradezco. Empiezo con una imagen griega porque esto realmente es lo que queremos, esto es la marcación, una marcación abdominal de hace 25 siglos y bueno, los griegos fueron los primeros que hicieron desnudos en escultura y hasta entonces, por ejemplo en Egipto, las estatuas eran rígidas, vestidas. Los griegos empezaron con los desnudos y empezaron a buscar el ideal porque representaban dioses. Entonces, esa simetría que tenéis ahí, pues eso no se veía nunca, ¿no? O sea, esto así recto, todo perfectamente simétrico, vais a ver muy pocos pacientes así y como no hay pacientes así, pues tampoco tú vas a tener ese resultado porque nos adaptamos al paciente. Entonces, los griegos vivían desnudos, sobre todo para hacer deporte, de ahí viene la palabra gimnos, desnudo y gimnasio, lugar donde estás desnudo. Y esto es un periodo arcaico en el que se insinúa ya un movimiento, esa pierna que falta, probablemente falta porque estaba adelantada. Eso se llama contraposto y es la primera insinuación de movimiento que existe en la escultura mundial. Entonces, ya más adelante, los griegos, en el periodo severo, ya sí que inician a hacer movimientos más complejos y bueno, todos sabéis que los Juegos Olímpicos pues eran unas fiestas religiosas en las que cultivaban mucho la imagen del cuerpo, pues que eso les acercaba a la imagen divina, a Dios y además tenían una palabra para eso, pero bueno, el aspecto físico bueno, el tener belleza física significaba también una belleza moral, un buen pensamiento, es decir, esa asociación era muy importante para ellos y entonces el deporte era desde niños y también les valía luego para las luchas y las guerras, donde también los ganadores, tanto en los Juegos Olímpicos como en la lucha, hacían unos honores que les acercaba a los dioses, entonces eran como los héroes. El culto al cuerpo hizo el máximo en el periodo helenístico al final, donde además los escultores, aparte de movimientos mucho más complejos, empezaron a hacer expresiones en las caras, expresión de dolor, como en este caso el Leoconte, o expresiones de alegría o tal, esto fue el Sumun y ya a partir de aquí Roma se limitó a copiar un poco lo que habían hecho los griegos, llegaron los bárbaros, acabaron con todo, llegó la época medieval, los desnudos acabaron y ya dejó de importar lo de la tableta y todo esto, hasta el rematimiento. Entonces, a mí esto me gustan mucho los esclavos de Miguel Ángel, yo creo que este esclavo lo debió de empezar a esculpir siendo el muy joven y siempre me ha llamado la atención estas obras inacabadas, no sabemos si adrede o cómo, pero que está como sacando el cuerpo de la piedra sin haber hecho la figura previamente, o sea, va como esculpiendo con la mente sin saber cómo es la forma, teniéndola en la mente, va quitando la piedra, sin hacer lo que hace ya de viejo que es esto. Esto es un descendimiento de Miguel Ángel, acabado, y ese es uno sin acabar. Esto lo dejó sin acabar porque se murió, pero veis que las figuras están ya como planificadas y solo falta el detalle, es decir, aquí lo que le falta es hacer la marcación, lo que hacemos nosotros. Comparas este abdomen con este, pues aquí hay que quitar la grasa que sobra. Miguel Ángel hay una frase muy famosa de él que decía, esculpir es muy fácil, simplemente hay que quitar la piedra que sobra. Entonces nosotros le decimos, bueno, la lipomarca es muy fácil, simplemente hay que quitar la grasa que sobra. Entonces, ya en la época actual sigue habiendo un culto al cuerpo, esto es de un libro de anatomía para artistas, o sea, quiero decir, en Bellas Artes la gente se forma, hemos vuelto al desnudo como en la época griega o más todavía y además cultivamos también mucho el intelecto como los griegos, es decir, en las revistas, en un kiosco es revistas de psicología, vamos a los psicólogos, hacemos meditación y a la vez estamos en el gimnasio todo el día, ropas muy ajustadas, es como ir desnudo prácticamente, ves la indumentaria de los deportistas en los gimnasios y prácticamente es como si fueran desnudos. Entonces, esta imagen vemos aquí un poco en papel cebolla, han puesto lo que es el ideal, como antes el griego, y vemos que, por ejemplo, las transversas suelen estar oblicuas, o sea, no son rectas como el ideal griego que planteaban para los dioses, y vemos que realmente luego no todo el mundo tiene las formas exactamente como está luego dibujado. A mí de esta me interesa la incisión que hago aquí para hacer la marcación media, porque la otra la hago desde el ombligo, y las dos marcaciones de aquí las hago desde dos incisiones debajo del pectoral. Entonces, la zona de, digamos, del flanco, en la zona de la espalda, la hago desde aquí y desde aquí. Bueno, pues lo que decía, pues en la época griega hacían una serie de cosas y ahora prácticamente hacemos casi lo mismo. Yo empecé un poco con los ultrasonidos y con la liposucción hace 15 años. Yo creo que el origen de la marcación abdominal tuvo que tener un origen un poco como otras cirugías estéticas. O sea, seguramente fue una sugestión de un paciente a un amigo cirujano. O sea, yo creo que eso, la cirugía estética la inventan los pacientes. O sea, oiga, doctor, mire, yo quiero esto. Y tú te quedas así, y dices, pues eso no sé si lo podré hacer. Entonces, me imagino que la primera marcación sería un tío que está en el gimnasio todo el día, que no consigue, ve liposucción, va el amigo cirujano, oye, tú me podrías tú hacer liposucción aquí. El amigo cirujano diría, bueno, eso es como con un canulazo, como cuando pasó demasiado la cánula por la cara interna y dejó un hueco, ¿no? Entonces, porque eso es que esto tiene pinta de como si fuera un canulazo, ¿verdad? Entonces, pues me imagino que empezarían así, se darían cuenta que es una zona muy fibrosa, que no funciona, hasta que ya con una energía alguien lo inventaría. No sabemos quién, yo por lo menos he estado mirando y nadie dice, la marcación la inventé yo, me imagino que tendrá mil inventores, todo el mundo dirá que la primera la hizo él cuando era pequeño. Pero yo creo que se necesita energía. ¿Cómo me metí yo en el tema de la marcación? Pues con el láser, yo en esta comunicación, o sea, yo soy miembro de la ECEP y estuve varios años que fui miembro de la Junta Directiva y entonces, pues bueno, pues luego os enseñaré, pues he tenido oportunidad de hablar de cosas mías en la otra charla, os hablé, entonces fui a este congreso que fue en el año 2016 y vi la presentación de este cirujano, Stainberg. Él usaba un Smart Lipo, que es como un láser de SinoSurf, ¿no? Y hacía unos trabajos abdominales impresionantes. O sea, yo me quedé así, increíble lo que hacía este hombre. Y aparte luego habló mucho de marketing, en ese mismo congreso se habló de marketing, y yo en el 2016 empecé a plantearme, pues a abrir una web y empezar un poco a intentar dedicarme a lo de la marcación, me llamó mucho la atención. Y en el 2017 vi en internet una especie de invitación a un curso de marcación abdominal que daba Hoyos y junto con Hoyos vi que tenía un libro y digo, ah, pues me voy a comprar el libro. Esto fue en el 2017, compré el libro y ya aquí hablaba ya de ultrasonidos. Esto me llamó mucho la atención, sobre todo con el libro de Hoyos vi lo que era la marcación. O sea, es un libro que os recomiendo, está escrito por ahí en la carpeta, tenéis las lecturas que os recomiendo, ese libro es muy recomendable. Y entonces, pues, yendo poco a poco, poco a poco, en el mismo 2017 le vi al mismo Hoyos en el curso de la ECEP y junto a otros bastante buenos en este tipo de cosas, y entonces ya decidí un poco dedicarme a eso, ¿no? Entonces apareció en mi vida CEMI. Esto ocurrió en 2018 y es como resucitar. O sea, yo he resucitado dos veces, una vez en el hospital y otra vez en CEMI, porque es de pronto poder desarrollar todo el potencial, tener un apoyo, una familia quirúrgica, amigos que ya conocía como el doctor Arevalo, que trabajamos juntos en Getafe, no lo sé, o sea, fue un renacer y la oportunidad de hacer marcaciones abdominales con láser muy bien, los resultados buenos, todos animados, y la verdad es que en todo este tema surge la duda ya de si utilizar baser o láser. Empezamos a hacer baser y realmente es mucho mejor que el láser, o sea, no es porque esté aquí Mónica. El baser es una cánula mucho más sólida y bueno, y con la nueva tecnología tienes menos miedo de estar cerca de la piel. A mí la piel siempre me ha dado miedo, ¿eh? O sea, yo con el Contour Genesis nunca he tenido una quemadura, pero porque he estado siempre lejos de la piel. Entonces, la posición de las manos, veis, va siguiendo la, digamos, la zona que estás haciendo marcación, los dedos, en fin, ya sabéis que esto tiene tres fases, las tres fases las hago más o menos muy parecidas, la fase de infiltración de la solución de Klein, luego la fase de pasar el baser y luego la fase de liposucción. Aquí veis cómo hago un poco la parte del dorsal, o sea, la zona posterior del flanco, sin dar la vuelta, desde ese punto y luego desde este. Con esta mano estoy llegando hasta la línea media, puedo tocar la articulación sacrocoficia, por ejemplo, para marcar ahí, puedo tocar el límite de la musculatura para vertebral y puedo hacer, digamos, a mí nunca me piden marcaciones de espalda. O sea, que esto es lo que la gente, el paciente normal lo que quiere es la marcación abdominal y la espalda que le quites toda la grasa que puedas del abdomen. O sea, no me dicen, pues que me quede así, o sea, eso nunca me lo han pedido. Igual que no me han pedido marcación de brazos, una vez costal. O sea, una vez hubo uno que me dijo, pero yo además de los abdominales quiero que me marque las costillas y los serratos, digo, bueno, pues vamos a intentarlo. Pero vamos, entonces, las tres fases ya las conocéis, todos, pero bueno, la infiltración y tal. Entonces yo lo último que infiltro es la zona de la marcación, es lo último que infiltro. Y ahí sí que intento hacer tumefacción un poco, porque yo normalmente infiltro uno a uno, o sea, infiltro más o menos lo mismo que voy a sacar. Pero estas zonas sí que las infiltro al final e inmediatamente lo primero que hago es la marcación con el baser para que no se me vaya el suero, para que no se te vaya el suero. Hago lo primero la marcación con el baser y luego ya el baser me dedico a hacer todo lo demás. Y luego cuando hago la liposucción, lo último que hago es la marcación. Primero rebajo todo porque si no muchas veces te dejas grasa que el paciente... Entonces lo primero que hago es quitar toda la grasa que sobra y luego ya hago la marcación al final. Bueno, utilizo cánulas gruesas porque creo que va mejor. Ya lo veréis luego durante el taller, el desarrollo del taller. Entonces, ¿por qué no doy la vuelta al paciente? A mí esto me convenció un anestesista. Entonces, realmente se puede hacer perfectamente el flanco, la parte posterior sin darle la vuelta. O sea, os he dicho, las zonas que entro, yo creo que es más rápido porque perder tiempo en dar la vuelta es horroroso. Sobre todo cuando tienes una clínica que el celador... No, es que el celador se ha ido a no sé dónde, no tal, no sé qué, y esperando. Luego cambiar todos los paños, pañar otra vez, lavarte otra vez. Luego al dar la vuelta necesitas el tubo, el hombro, hay veces que no sabes lo que hacer con el hombro. Dices a este se le va a luxar. O sea, a mí me parece como una pérdida de tiempo y una, digamos, una cosa que hace cierta inseguridad. O sea, es un factor de riesgo, digamos, lo de dar la vuelta y tal. Luego es que, por otro lado, aquí la grasa está, por la fuerza de la gravedad, se despega de la espalda. O sea, yo la grasa la cojo más suelta de la espalda que si está así. Si está así, está pegada. Y entonces yo en estas formas no sabría hacerlo. En cambio así es como muy fácil porque yo la pellizco y sé lo que estoy quitando y por el tacto sé lo que va quedando y tal. Entonces por eso me parece que es más eficaz no darle la vuelta. Y luego más aséptico porque hacer una incisión ahí, que es el típico sitio habitual, está muy cerca del pliegue glúteo, el sudor, la gente que se limpia mal, se puede contaminar. Y luego, bueno, el factor económico es sumar un poco todo. O sea, no pérdida de tiempo, no cambio de tal, menos gases, menos anestesia, menos tiempo, pues siempre es más económico. La única desventaja, pues que no estás viendo, no lo ves, pero es que lo tocas, que es parecido. Esto es lo que un dibujo un poco representando todo esto. Este bulto de aquí me lo pide muchas veces la gente. Oiga doctor, quíteme el bulto. Yo lo quito perfectamente sin darle la vuelta. Yo meto la mano así hasta el bulto, con el dedo este estoy en el pliegue glúteo. El bulto lo tengo aquí en la mano y hago así y me lo ventilo, ¿sabes? O sea, primero lo infiltro, luego le paso el base y luego lo aspiro desde los dos lados. Y el bulto desaparece completamente. Y luego un madelún que tuve, le di la vuelta y ese, yo creo que el único retoque que he tenido que hacer de espalda, porque el resto de la espalda no sabía cómo hacerlo. Y entonces, desde entonces, he hecho otros dos o tres madelún sin darle la vuelta. Aviso al anestesista, oye, que voy a ir a la zona cervical, el sujeta la cabeza, yo meto la mano en el bulto y desde una incisión en el hombro voy a la jiva sin darle la vuelta. Entonces, bueno, estos son un poco casos, un poco para explicar el tema femenino. Bueno, esto no es una marcación femenina, pero vamos, la marcación femenina, sabéis que es normalmente la línea media y los oblicuos, ¿no? Este caso no es de esos, pero bueno, vale para ilustrar cómo se pueden hacer varias zonas sin darle la vuelta al paciente, ¿no? La espalda, por ejemplo, desde la misma incisión que utilizaría para hacer la transversa en una marcación abdominal y para ir en dirección descendente en el flanco, esta misma la utilizo para ir por la espalda. Yo, esta mano, estoy pellizcando toda la grasa que hay en el homóplato, o sea, la punta de los dedos de esta mano está prácticamente en la columna. En este momento estoy incluso con la mano, puedo elevar el homóplato para tener todavía más la grasa en la palma de la mano y con lo que toque, si es infiltración, si es básero, si es liposucción, sacar la espalda sin darle la vuelta. Luego, en las mujeres, hago otra incisión aquí para hacer un poco de crisscrossing en la misma dirección y para abajo y normalmente me quedan bastante bien. Esto es la forma que tengo siempre de estar controlando dónde estoy. Yo siempre estoy pellizcando, yo siempre tengo un control táctil de dónde tengo la punta de los ultrasonidos, de dónde estoy infiltrando. Muchas veces me meto por el ombligo y lo mismo, o sea, yo sé dónde estoy. Normalmente, con la propia infiltración te vas viendo un poco de qué paciente se trata, cómo tiene la grasa y eso te vale un poco de entrenamiento para luego el baser guiarlo bien. Esto es el pinch, que es típico para controlar en la marcación lo que va quedando para el hueco que vas dejando. Si veis en la carpeta luego, veis, es como el canulazo ese que os he enseñado antes, las depresiones de la gente fuerte son brutales, son unos valles con una canula de tres o de tal, es que eso no lo haces nunca. Yo cuando vi esas fotos, si ese es el objetivo, me planteé siempre hacer una marcación con canulas gordas. O sea, ¿de qué vale estar haciendo un valle? No, y aquí ahora, por aquí con la de tres, o sea, que yo ahí lo veo mucho más práctico en la canula gorda. Luego veréis cómo lo hago y se hace además más rápido. Entonces, esto es un resultado normal. Como veis, el paciente ya tiene insinuado su propia forma en estos volúmenes que hay por aquí. Ya se insinúa. Yo le digo, haz fuerza. Él hace fuerza, yo le dibujo sus abdominales, dibujo cómo los tiene. Veis que aquí uno está a un nivel, otro está a otro. O sea, él es como es, exactamente como es. Y yo lo que hago es sacar un poco lo que él hace, no es inventarnos la marcación y hacer un dios griego. Decir, bueno, pues a este le pongo una plantilla, la le hago tan... O sea, hay que adaptarse. Es un traje a medida, digamos. Vamos, luego veréis cómo pinto al paciente. Pues hay que hacerle hacer fuerza y dibujarlo para luego ir por donde hay que ir. El resultado es natural, más o menos. O sea, pues, y de aquí no hay efectos de luces y sombras. O sea, más o menos están iluminadas igualmente las dos fotos. Y el resultado es bueno, ¿no? O sea, natural. Sobre todo, yo creo que lo que hay que ser es natural. No sé que el paciente te pida otra cosa. Muchas gracias por vuestra atención.